Aquí tengo dos torres de Biblias letra super gigante. Ese es el tipo de letra más grande que existe. Y vamos a ver cuáles son las diferencias, vamos a ver un poco del contenido de estas Biblias. Y vamos a empezar con esta de acá. Acá está, Biblia super gigante. Esta es de la editorial Vida. Ahí está la editorial Vida. Esta viene así en cajita. Vamos a sacarla. Y vemos que es de esta forma, ¿no? Es color marroncito, viene con cierre. Ahí dice Santa Biblia. Muy importante aclarar, todas estas Biblias que vamos a ver el día de hoy son versión Reina Valera 1960. Que es la versión en español más leída que hay. Si quieres que haga un video de Biblias letra super gigante de otras versiones, ponmelo en los comentarios y podemos hacerlo. Pero hoy vamos a ver solamente Reina Valera 1960. Pero debes saber que también hay ese tipo de letra en otras versiones, ¿no? Y entonces, vamos a seguir viendo esta de acá. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Para que veas la tipografía, ¿no? Lo mejor de esta Biblia es que tiene una tipografía que se llama Comfort Print. Ahí puedes ver la tipografía. Es un tipo de letra que es más redondito, como en negrita, algo así. Se llama Comfort Print. Este es un tipo de letra que solamente trae este editorial, la editorial Vida. Y la ventaja de tener este tipo de letra es que se puede leer mucho tiempo y no te va a cansar la vista, ¿no? Es un tipo de letra confortable, ¿no? Por eso el nombre Comfort Print. Ahora, esta Biblia de acá, como te das cuenta, al inicio de cada libro trae una pequeña línea de tiempo, ¿no? Eso está, es un detalle interesante. Vamos a ver más adelante. Aquí está. Tiene Palabras de Jesús en rojo también. Ahí está. No sé si lo notas. Ahí está. Palabras de Jesús en rojo. Letra supergigante. Ahí está también sus referencias. Ahí está. Y en la parte de atrás trae su concordancia, ¿no? Ahí está su famosa concordancia. Bien. Entonces, esto también trae esta parte que se llama el resumen gráfico de la Biblia, ¿no? Que es una especie de estudio bíblico que hay solamente en este tipo de Biblias. Letra supergigante, ¿no? Ahí lo tienes con mapas, etcétera, ¿no? Tiene mucha información que la persona puede leer y detallar, ¿no? Y luego está la famosa concordancia y termina con sus mapas a color, ¿no? Entonces, esta sería la principal característica de esta Biblia. Y además tiene cierre, ¿no? Para que se conserve mejor. Ahí está. Letra supergigante. Editorial Vida. Santa Biblia. Reina Valera 1960. ¿Ok? Entonces, voy a poner esta por aquí. Y te decía, esta es de la Editorial Vida. Y luego vemos esta de acá, que es de Mundo Biblia, ¿no? Es otra editorial. Ahí está. Reina Valera 1960. Viene con este cartoncito. Ahí dice, letra supergigante de Mundo Biblia. Vamos a sacarle el cartoncito. Este cartoncito te indica las cosas, las características que trae esta Biblia, ¿no? Ahí está. Y trae unas páginas a color que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Entonces, esta de acá. Ahí está, ¿no? Viene con filo dorado. Así, muy bonito. Muy bonito. Esta es una de las más económicas, debes saberlo. Entonces, mira. Así es el tipo de letra. No sé, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Yo prefiero el Comfort Print, pero si a ti te gusta esta, buenísimo, ¿no? Es un otro tipo. Es otra tipografía, ¿no? Ahí la tienes por dentro. Vamos a ver cómo empiezan los libros. Vamos a ver el libro de Salmos, por ejemplo. El inicio del libro de Salmos. Acá está Salmos. Ahí está. Así empieza el libro de Salmos, ¿no? Ahí lo tienes. Este es... Acá abajo están sus referencias. Ahí está. En Editorial Mundo Biblia. ¿Ok? También tiene sus palabras de Jesús en rojo. Ahí está. Y en la parte final, vamos al final, ahí están las hojas a colores que te decía, ¿no? Trae su concordancia también. Ahí está. Entonces, es una concordancia bastante amplia. Mira, me estoy pasando bastantes hojas y todavía no llego al inicio. Ahí está. Apédice de ayudas. ¿Y cuáles son sus ayudas? Pues comienza con la concordancia, ¿no? Ahí está la concordancia. Y después de la concordancia, vamos a empezar con las hojas a colores que te decía. Entonces, ahí está. Primero, versículos claves de cada libro, ¿no? Te dice qué versículos son los más importantes de cada libro. Ahí está, para que te aprendas por lo menos uno de cada libro, de todos los libros de la Biblia. Ahí está. Luego tenemos las fiestas bíblicas, los salmos, ¿no? Los tipos de salmos, sus características. También como un mini estudio tiene, ¿no? Pero en hojas a colores. El plano del templo, reyes y profetas, parábolas, milagros de Jesús, plan de salvación y plan de lectura en un año. Y sus mapas, ¿no? Ahí está, sus mapas a color. Este es la Biblia supergigante de la editorial Mundo Biblia. Y esta Biblia viene en varios colores, por si acaso, ¿no? Aquí tengo otro color, pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Tienes en color marrón. Ahí está su cartoncito también, con todo lo que trae. Igual que la moradita que acabamos de ver. También filo dorado. Ahí está. Todo exactamente igual, ¿no? Solamente cambia la pasta. Ahí está, ¿no? Y luego también tienes la misma Biblia, pero con cierre. Con cierre y con índice, ¿no? Aquí está. Tengo esta de aquí. Ahí está, que es en color rosado. También viene con su cartoncito. Y por atrás vemos que tiene las mismas características, solamente que en otro color. Pero, importante también decir que esta incluye cierre, índice y filo dorado. Bueno, filo dorado ya tiene cierre e índice, ¿no? Bueno, el cierre es el que está aquí. Vamos a ver, esta rosadita también viene en colores. En colores. Ahí está. El índice son los huequitos que están acá para encontrar más rápido los libros de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, yo abro acá y voy directo a Salmos, ¿no? Si quiero ver un evangelio, abro acá y voy directo al libro de Juan, ¿no? Ahí está. Entonces tiene su concordancia y tiene sus hojas a color igualita que la morada que vimos hace un rato, ¿no? Ahí está la concordancia. Entonces, ahí está el modelo. Letra súper gigante. Ahí está. No sé qué te parece. Tienes en este modelo, ¿no? Que es como que dos colores, ¿no? Un cuadradito y el resto un color sólido, ¿no? Y después tienes esta que es tricolor, ¿no? Esta de acá. Es similar a la anterior, pero en otro color. También tiene cierre, tiene índice y filo dorado, ¿no? Este viene como que en tres colores, ¿no? Este tiene una textura que se siente muy bien al tacto. Ahí está. Reina Valera 1960. Santa Biblia. Letra súper gigante. Ahí está. Por atrás es de esta forma. No sé si te mostré la rosadita por atrás. Es así, ¿no? Es así bicolor. Y aquí así. Entonces, esta de acá es de esta manera, ¿no? Vamos a ver el interior. Vamos a ver el interior. Y por dentro también filo dorado con índice. Ahí lo tienes, ¿no? El tipo de letra. Entonces, esa es la letra. También vemos que tiene palabras de Jesús en rojo. Por ejemplo, en los evangelios tenemos que ir. Y vamos a ver, ahí están. Palabras de Jesús en rojo. Muy, muy bonito. La concordancia también. Concordancia completa. Y viene con estas hojas a color. Y su mini estudio bíblico, ¿no? Muy, muy bonito. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver la otra Biblia. Vamos a cerrar esta de aquí. Esta viene con su cierre. Y vamos a ver esta de acá. Esta que viene en color negrito. Ahí está. También viene con su cartoncito. Esta de Mundo Biblia. Y esta viene con cierre también. Ahí está. Vamos a ir con una franja negrita aquí, ¿no? Este también viene en varios modelos. Viene sin cierre, con índice, etcétera, ¿no? Hay varias presentaciones. Vamos a abrirla. Y vemos que viene filo dorado. Ahí está. Ese es el tipo de letra, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Palabras de Jesús en rojo. Ahí está. Ahí está. Tiene otro tipo de mapas. No sé si puedes notar la diferencia. Es otro estilo, mira. Están muy buenos estos mapas de acá. O sea, a mí me gustan más estos mapas que los que hemos visto hace un rato. También hay estos mapas. Tiene otro tipo de ayudas. Tiene plan para leer en un año. Pasajes famosos de la Biblia. Cómo hacer frente a la inquietud. Qué dice la Biblia. Cómo encontrar ayuda en la Biblia. Qué dice la Biblia acerca del perdón, etcétera, ¿no? Ahí está. Los apéndices. Ahí está. Tiene todo esto, ¿no? Este sí no trae concordancia. Ojo. Pero está toda la Biblia en letra supergigante. Ahí lo tenemos. Y luego tenemos este de acá. Este de acá. Que es similar. Pero este no es mundo biblia, sino es de sociedad bíblica. Ahí está. Esta es otra editorial. Reina Valera de 1960 también. Con este cartoncito. Y este importante. Esta no tiene palabras de Jesús en rojo. ¿Ves? Tiene todo palabras en color negrito, ¿no? Ahí está. Este es el diseño. Es un diseño muy bonito. Se siente muy bien al tacto. Es en bajo relieve. Ahí puedes ver los detalles. Dice Santa Biblia. Letra supergigante. En tres colores, ¿no? Este es fucsia, el rosado y el marroncito. Y por atrás es todo marrón. Vamos a abrirla. Ahí está. Filo dorado con índice. Ahí está. Quiero que veas el tipo de letra. A ver qué te parece. Este es el tipo de letra. Vamos a ver cómo inicia cada libro. A ver si tiene algo especial. Vamos a ver. Daniel. El libro de Daniel. Ajá. Ahí está. Así inicia el libro, ¿no? Ahí tienes. Mira esa tipografía. A ver qué te parece. Bien, vamos a ver el final. A ver. Ah, te decía. Esta no tiene palabras de Jesús en rojo, ¿no? Si ves aquí en los evangelios, todo está en negrito, ¿no? Incluso lo que dice Jesús. Ojo, hay personas que prefieren que sea en un solo color, ¿no? No, no quieren las palabras de Jesús en rojo. Y esta sería la opción más adecuada. Entonces, al final vemos que la Biblia termina y tiene sus ayudas, igual que en la anterior. Ahí está su plan de lectura para leer la Biblia. Pero no trae la concordancia, ¿no? Ahí está. Y tampoco trae mapas. Bueno, tiene estos mapas nomás, ¿no? Estos mapas que son en blanco y negro, pero nada más. Ojo. Ahí está. Entonces, ese es el modelo. Ese es. Así es esta Biblia por dentro, ¿no? Ahí está. ¿Qué te parece? Entonces, ya hemos visto una columna. Hemos visto varias editoriales. Y ahora tocan las que se encuentran en la segunda columna. Ahí está. Voy a acomodarlas por aquí. Y empezamos con esta de acá, ¿no? Esta es la clásica. Reina Valera, letra súper gigante. Esta viene con índice. Esta es de Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Esa es la editorial. Santa Biblia, Reina Valera 1960, Concordancia y Palabras de Jesús en rojo, ¿no? Viene con este cartoncito que te indica todas sus características. Voy a ponerlo aquí al costado. Y vamos a ver. Esta de acá es tapa vinil, que es como si fuera un plástico, ¿no? Algo así. Es una tabla más sencilla. Todas las que hemos visto acá son tapa simil piel. Esta sí es vinil, ¿no? Es otro material, ¿no? Para los que sepan de materiales de Biblias. Entonces, tiene índice. Y podemos ver que la letra es de esta manera, ¿no? Ahí vamos a ir al libro de Salmos, ¿no? Ahí está el libro de Salmos. No sé qué te parece a ti ese tipo de letra. Ahí está. ¿Qué te parece? También tiene Palabras de Jesús en rojo, como puedes ver aquí. Ahí está, Palabras de Jesús en rojo. Y tiene ahí sus referencias. No sé si lo notas. Ahí están, son referencias. Si empiezan los libros, vamos a seguir hacia el final. Ahí está el apocalipsis. Y también tiene su concordancia, ¿no? Ahí puedes ver su concordancia. Y luego estos mapas. Ahí están sus mapas. Ahí está. Y la letra supergigante. ¿Qué te parece? Luego sigue esta de aquí. Que es similar a la anterior, pero con cierre, ¿no? Esto también tiene ahí su cartoncito, con todas sus características iguales. Voy a poner por acá el cartoncito. Y ahí la tenemos, ¿no? Con cierre. La ventaja de que tenga cierre propio, y no sea que tú le compres un cierre aparte, es que se vuelve más fina la Biblia, ¿no? Porque si tú a esta Biblia le pones un cierre, la vuelves más gordita, más pesada, ¿no? En cambio cuando el cierre ya viene incorporado, es más liviano, ¿no? Más liviano y más delgado. Esa es la ventaja, ¿no? Biblia de letra supergigante. Tiene con esta textura. También se siente muy bien al tacto. Ahí está. Reina Valera 1960. Concordancia, Palabras de Jesús en rojo. Santa Biblia, Sociedades Bíblicas Unidas. Por atrás todo negrito. Ojo. Y filo dorado con índice. Ahí está bien finita, como te das cuenta, porque tiene su propio cierre, ¿no? Vamos a abrir ahí el libro de Nehemiah, por ejemplo, ¿no? Y como ves, es igual a la que hemos visto hace un ratito. También sus palabras de Jesús en rojo. También trae su concordancia. Ahí está la concordancia. Su concordancia. Y sus mapas a colores, ¿no? Ahí está. Eso es todo lo que trae. Ahí está, ¿no? Esta Biblia letra supergigante. Está su hoja de presentación también, ¿no? En caso de que quieras hacer un regalito. Ahí está. Entonces, vamos a cerrarla. Vamos a cerrarla. Ahí está. La pongo por acá. Y ahora vienen las Biblias de Editorial Holman. La Holman, la Editorial Holman, es una de las editoriales con los estándares de calidad más altos, ¿no? Entonces, estas tienen los mejores materiales posibles para su respectivo precio, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Esta es la Biblia letra supergigante más económica que hay. Esta de aquí. Y vamos a ver que todo lo que contiene, ¿no? Letra supergigante con referencias. Palabras de Jesús en rojo, concordancia, plan de lectura, página de presentación y mapas a color, ¿no? Vamos a ver todo lo que trae. Como te decía, esta es la más económica que hay. Viene así en Reina Valera 1960. Creo que no te mostré la parte de atrás. Ahí están todas sus características, ¿no? También. Ahí está. Entonces, se ve así, ¿no? Una Biblia clásica, negrita, con la Santa Biblia así en dorado. Santa Biblia, Reina Valera 1960, Editorial Holman y por atrás, Liso, ¿no? Con esta textura, no sé si te das cuenta, el material es de muy buena calidad. Y esta es de filo amarillo. Ojo, de repente no se nota bien en la cámara, pero este filo no es filo dorado, ¿no? Como algunas que hemos visto acá. Este filo amarillo no brilla tanto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Algunos le dicen oro viejo también a este filo, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, por eso esta es más económica, ¿no? Pero vamos a ver por dentro. Vamos a ver, ahí está su página de presentación. Ahí está. Las buenas nuevas de salvación. Y vamos a ver la letra, ¿no? La letra es lo importante, miren. Ahí puedes notar un poco. Ahí está la letra, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Esa es la letra. Es de esta forma, ¿no? Vamos a ver al inicio de cada libro cómo es que empieza. Ahí está, por ejemplo, este, el libro de... Vamos a ver el libro de Esther. Ajá. Ahí está el libro de Esther. Y lo bueno de esta Biblia Holman es que trae una introducción al libro, ¿no? Buenísimo. Es como un detalle extra, ¿no? Introducción a cada libro de la Biblia. Ahí está. Entonces, ahí tenemos. Vamos a ver si trae... Acá está, por ejemplo, la introducción del libro de Oseas, ¿no? Te habla de qué trata el libro, el autor, la fecha en que se escribió, los temas que está tratando y los bosquejos, ¿no? Para que puedas hacer una predicación. También malaquías, etcétera, ¿no? Y aquí está el libro de Lucas. Ahí está el libro de Lucas. Ahí están sus referencias. Muy, muy importante. Están así, en medio del texto. Y, como te puedes dar cuenta, también trae las famosas palabras de Jesús en rojo. Ahí está. Entonces, vamos a seguir avanzando esta introducción al libro de Colosenses. Y lo bueno de esta Biblia es que trae su concordancia. Pero su concordancia... Bueno, tiene los nombres y atributos de Jesús. Tiene más cositas, ¿ah? Palabras de aliento. Es decir, te la más ayudas. Pero yo quiero centrarme en la concordancia. Y quiero que veas la concordancia. También es de letra supergigante, ¿no? La mayoría de Biblias de este tipo tienen su concordancia en letra mediana. O letra... Sí, en letra mediana, ¿no? O letra grande. En cambio, esta tiene su concordancia en letra supergigante. Ese es un punto adicional a la concordancia que trae, ¿no? Bueno, vamos a... Mira, tabla de pesos y medidas. Tiene... Acá recién empieza la concordancia, ¿no? Ahí está. Aquí empieza la concordancia. Ahí está. Concordancia. Y en letra supergigante también su concordancia, como te das cuenta, ¿no? Igual que en el texto, ¿no? Ahí está. Este es un plus que tiene esta Biblia Holman, ¿no? Entonces han pensado en todo. Bueno, y sus mapas a color, ¿no? Que los mapas de Holman son muy, muy bonitos. Ahí está. Bien. Esta... Y esta... Y lo mejor es que esta es la Biblia de letra supergigante más económica de todas, ¿no? Entonces, si te parece una muy buena opción, digamos que el único punto negativo sería que no... No tiene el filo brillante como las otras, pero bueno, ahí está la opción, ¿no? Y en cambio, si tú ya quieres lo mejor de lo mejor, tienes esta de acá, ¿no? ¿No? Vila Holman supergigante que viene en cajita. Viene así en cajita. Ahí está. Viene en cajita. Ahí lo tenemos. Ahí están todas sus características. Letra supergigante. Y... Y... Tiene también su tapa de muy buen material. Dice Santa Biblia así en plateado. Brilla también. Muy bonito. Al costado, Reina Valera 1960, Santa Biblia. Y Editorial Holman. Acá todo negrito. Y esta sí viene con filo brillante, ¿no? Filo plateado con índice. Ahí. Y abrimos. Y aquí está la introducción al libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí está. Con su introducción. Autor, fecha, temas, bosquejos, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, también vas a encontrar las palabras de Jesús en rojo. Ahí está. Con sus referencias. Ahí en medio del texto. Ahí lo tenemos. Vamos a avanzar un poco. Y nos vamos a encontrar. Vamos a terminar Apocalipsis. Ahí están las ayudas bíblicas, ¿no? Que igual también tiene su concordancia en letra grande, ¿no? Entonces, esta y hojas para anotar y los mapas a color. Entonces, esto es como una versión mejorada de esta vila que hemos visto hace un ratito, ¿no? Ahí lo tienes. Esta también la tienes. Ya no es la más económica, pero si la compras ahora, creo que está en oferta. Así que ya sabes que el precio lo tienes en la descripción del video. Ahí siempre vas a tener los precios. Y tienes esta que es una muy buena opción, ¿no? Entonces, no sé qué te parece. Y para las damas, también viene en modelo para damas, ¿no? Que es este de acá. Ahí está. También con cajita. También con todas sus características. Y también de la editorial Holman, ¿no? Ahí está. Este tiene un relieve así. Con el diseño de una flor. Quiero que veas los detalles. Se siente muy bien al tacto. Ahí está. Este es en color turquesa. Filo plateado también. También tiene sus letras súper gigante. Con sus textos. Ahí está. Con sus referencias, perdón. En medio del texto. Ahí está. Vamos a el libro. También tiene ahí sus introducciones a los libros de la Biblia. Y sus palabras de Jesús en rojo, ¿no? Buenísimo. Además de su concordancia en letras súper gigante. Ahí lo tenemos. Y sus mapas a color, ¿no? Entonces, para las damas, también esta es una excelente opción, ¿no? Y si tú ya quieres algo mucho más bonito, una excelente opción para caballeros es esta de acá. Es la misma Biblia, pero con solapa de imán. Y ahora vamos a ver de qué trata esto. Así que vamos a sacarla de su cajita. Y la sacamos. Ahí está. Voy a poner esto por aquí. Así para que no se caiga. Voy a poner esto por aquí. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Ahí está la Biblia. Mira qué hermosa Biblia, ¿no? Es una Biblia realmente muy, muy bonita. Tiene en filo. Este filo parece dorado en la cámara, pero en realidad es como un cobre, ¿no? Se ve como un cobre brillante, así muy, muy bonito. Y esta, como te decía, tiene filo de imán. Ahí está, sí. ¿Ves? Y imantado, ¿no? Entonces, vamos a abrirla. Y es de esta manera la Biblia, ¿no? Ahí está. Letra súper gigante también. Ahí está. Letra súper gigante. Vamos a... Ahí la tenemos. Y vamos a... Quiero que vean... Por ejemplo, acá está el libro de Daniel. Ahí está su introducción. Igual, palabras de Jesús en rojo. Y su concordancia en letra súper gigante, ¿no? Ahí la tienes. Mampas a color también. Ahí lo tenemos. Y lo mejor es que viene con una presentación muy linda, ¿no? Un imantado. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, si quieres regalarle a tu papá, a un pastor, a una persona especial para ti, esto es una excelente opción, ¿no? Muy elegante esta Biblia. Muy, muy bonita. Y con lo mejor de lo mejor de las Biblias Holman, ¿no? Entonces, hasta ahí te he mostrado las Biblias de letra súper gigante. Pero, si hay una que se destaca de todas, y también es de la editorial Holman, si hay una que marca la diferencia en tamaño de letra, es esta de acá, la Holman de letra ultra gigante. ¿Qué quiere decir esto? Que la letra es muchísimo más grande que las que hemos visto, ¿no? Esta sería, a veces nos piden la Biblia con la letra más grande. Y sería esta de acá. Después de esta, ya no hay nada que la supere. Esta es la más grande de todas. Y por eso la Biblia también es mucho más grande que las demás, ¿no? Vamos a compararla, por ejemplo, con el tamaño normal. Vamos a ver que le saca varios centímetros de diferencia, ¿no? Ahí la tiene, ¿no? Entonces, este es el gigante, ¿no? El super gigante, el ultra gigante. Ahí está. También de la editorial Holman. Viene también con índice, con cierre. Vamos a sacarla de su cajita. Y voy a ponerlo por aquí. Ajá. Voy a ponerlo por aquí. Y aquí está. Esta es la más grande de todas, ¿no? A ver, lo voy a poner al lado de esta que vimos hace rato. Ahí está. Le saca también su diferencia, ¿no? En alto y también en el largo un poquito, ¿no? Ahí lo tienes. Entonces, vamos a revisarla. Vamos a revisarla. Ahí está. Viene Santa Biblia, con este diseño, todo negrito por acá. Por el costado, Biblia Reina Valera 1960, Santa Biblia, otra vez, y la editorial Holman, ¿no? Que les decía. Entonces, vamos a abrirla para ver cómo es. Esta es la más grandota de todas. Ahí está. Viene con índice, con filo dorado. Y vamos a ver el interior. Ahí está. También te da su texto. Perdón, sus referencias en el texto. Ahí está. Muy, muy bonito. Vamos a ver. Ahí está. Su introducción en letra súper gigante también. Ahí tienes la letra, ¿no? No sé qué te parece. Esta es la letra más grande que existe actualmente en Biblias, ¿no? Ahí lo tienes. Palabras de Jesús en rojo también. Introducción a los libros de la Biblia. Y por la parte de atrás también su concordancia. Su concordancia, ¿no? ¿Cómo leer la profecía bíblica? Ahí está. Tiene bastantes ayudas, ¿no? Ayudas bíblicas. Ahí lo tienes. Este es un repaso rápido. Hojas para hacer notas y los famosos mapas a color de la editorial Hormann, ¿no? Entonces, esas son los modelos. No sé qué te han parecido. Voy a poner esto por acá. Ahí está. Voy a poner esto aquí. Entonces, esas son todas las Biblias de letra súper gigante. Ya sabes que todas las puedes conseguir en las librerías Kirios. Ahí puedes encontrar todas estas Biblias. Y de repente me preguntan, ¿estas son todas las Biblias de letra súper gigante? No. Son solo algunas. En realidad tenemos alrededor de 50 modelos. Y si quieres ver todas, ya sabes que tienes el enlace en la descripción del video. Y también puedes verlas todas en nuestras tiendas, ¿no? Así que si tú te encuentras en Lima, puedes visitarnos en cualquiera de las tiendas Kirios. Pero si gustas que te la enviemos por delivery, solamente nos tienes que escribir a este número de WhatsApp, ¿no? Hacemos envíos a todo distrito de Lima y provincia del Perú. Ya sabes que los envíos de Kirios son 100% seguros. Y también, si tú quieres que te la enviemos a otro lugar del mundo, ya sea cualquier otro país, solo nos tienes que escribir a este número por WhatsApp para envíos internacionales. Es el de aquí para envíos internacionales, el de aquí para envíos dentro de Perú. Entonces, si tú conoces a una persona que está buscando una Biblia de letras súper gigante, mándale este video para que pueda hacer las comparaciones y seguramente le va a ser de mucha bendición. Déjame en los comentarios cuál te ha gustado más. Dime ahí cuál es tu favorita. Y nos vemos en otro video. Que Dios te bendiga siempre.